En la Tierra En la Tierra Paraguaya vibra el nombre de sus héroes, de sus hijos valerosos en la guerra y en la paz. De los hombres prominentes, como el que le ha destruido, corazón de mi perfección, el glorioso Paraguay. Es que el reino y el salvado, caballero y no de gente, del ejército que es pueblo, de la tierra para mí. La patria redimita, es el que le da deslustre, corazón de nombre causa, tiene el son para mí. Valiente guerrero, ejemplar a ser universo de viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Con permiso noble quede, yo le rindo a su coraje. El mejor de mis saludos, al custodio de la paz. En mi voz emocionada, y en lo flor de mi coraje, yo soy un soldado jefe, desde el nuevo Paraguay. Soy un soldado jefe, desde el nuevo Paraguay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!